Con las recetas envenenadas de ese grupo de expertos seleccionados por el gobierno, expertos a la medida de la ideología del Partido Popular, se nos pretende hacer creer a los consumidores que se puede bajar el precio de la luz, pero con la trampa de que subiría el IVA, subiría multitud de productos y servicios y subiría también sobremanera el precio de la gasolina y el gasóleo. Eso es lo que quiere el lobby energético, que no se les moleste, que no se les perjudique y que no se intervenga en sus tarifas, que no se frene la especulación con la que configuran los precios y en paralelo que los consumidores al final salgamos especialmente perjudicados. Lo poco que ahorraríamos en electricidad lo pagaríamos de más y posiblemente de muchísimo más en los precios de muchos productos, servicios y al repostar el combustible, especialmente los usuarios de menos poder adquisitivo, los que no han podido renovar la flota de vehículos, los que no tienen coches eléctricos o híbridos.